hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal yo soy Mónica por si no me conocéis y si es la primera vez que llegáis a mi canal pues bienvenidos a todos estáis en un canal en el que normalmente hago rutinas de limpieza y os doy muchísima motivación para hacer vuestras rutinas y os doy muchos consejos para vuestro día a día en vuestras casas pero también os hago vídeos un poquito diferentes vídeos extra que yo le llamo que os enseño pues las compritas que voy haciendo en el súper para daros también ideas de los productos que utilizo de recetas que yo hago daros a conocer productos nuevos así que bueno espero que os guste mucho el vídeo de hoy y vamos a empezar tengo estas tres bolsas de comida y de cositas y luego os enseñaré los productos frescos normalmente suelo hacer la compra en dos supermercados voy a hacer la compra en Lidl y luego el resto de cosas que me faltan y que me gustan más por su calidad o bueno pues porque me gustan más las hago en Mercadona entonces aquí vais a tener compras de los dos supermercados primero fui a Lidl y después a Mercadona como siempre hago os voy a poner los precios de cada uno de los productos para que os orientéis un poquito y sepáis más o menos pues qué es lo que me suele costar a mí la compra y bueno pues voy a empezar por esta bolsa de aquí creo que lo tengo mezclado así que iré sacando productos y os diré si es de Lidl o de Mercadona aunque había más de Lidl que de Mercadona bueno lo primero que saco por aquí son tortitas de maíz estas tortitas las compro cuando están en oferta normalmente yo miro siempre la aplicación de Lidl que la tengo instalada en el móvil y ahí me salen todas las ofertas y promociones que tienen durante esa semana y bueno pues en esta ocasión tenían estas tortitas que ya os digo la suelo comprar cuando están en promoción porque la rebajan muchísimo y y bueno pues nos gustan mucho las solemos comer o solas o con un poquito de embutido un poquito de aceite y sal bueno como nos apetezca en este momento pero bueno es un un snack que está bien es saludable porque es tienen un 99% de maíz y la verdad es que es bastante bastante sano y bueno pues para eso para hacer un tentempié un picoteo rápido pues mejor esta opción que es más saludable que no comer otra cosa un paquete de galletas maría dorada que estas son de Lidl también bueno pues hacía mucho tiempo que había comprado galletas desde yo creo que desde febrero o así que normalmente suelo comprar un paquete igual a este que vienen cuatro cuatro dentro y nos dura muchísimo porque nosotros comemos galletas pero tampoco comemos demasiadas las tengo básicamente por el niño o por si en algún momento pues las queremos nosotros con el café o alguna cosa picotear algo pues compro estas galletitas y y bueno pues llevan un 74% de cereales la verdad es que por el precio que tienen están súper buenas están muy bien y bueno pues en nuestro caso ya os digo nos duran muchísimo y las compro pues ya os digo pues a lo mejor cada mes y medio o así compro un paquete esto sí que lo consumimos muchísimo es pan pan de molde blanco que este lleva 0% azúcares añadidos este es el que utilizo yo para hacerle los bocadillos a mi hijo para el colegio y luego también he comprado el mismo pero en integral en pan integral para hacernos los desayunos que bueno pues para nosotros ya está bien sobre todo para para mi marido que se hace los desayunos con el pan integral y bueno pues utiliza este así que bueno pues tengo de los dos tipos lo que me queda en esta bolsa es de mercadona así que como creo que van a ver más cosas la voy a apartar y así lo haré todo junto y así no os lío tanto voy a coger otra bolsa servilletas de una capa que viene un paquete de 200 servilletas que esto pues sí que lo compramos bastante a menudo porque las servilletas se utilizan muchísimo para para ponerlas en la mesa para comer así que bueno pues ya se nos estaban acabando las que teníamos y he cogido un paquetito de este de 200 bueno pues también he cogido papel higiénico para el baño y de doble capa y vienen seis unidades en este paquetito no hay mucho más que contar como no he vuelto a comprar tomate triturado en lata yo siempre compro las latas pequeñas que vienen 400 gramos de tomate es tomate totalmente natural lo único que está triturado y pelado esto se lo enseño prácticamente en todas las compras porque lo utilizo muchísimo ya os he explicado muchas veces pero bueno yo lo utilizo para hacer sofritos para untar el pan para hacer cremas para poner en las pizzas en fin tal cual utilicemos los dos el tomate que lo rayamos pues para lo mismo así que he cogido he cogido cuatro latas que las tengo aquí las otras dos y con cuatro las pues yo creo que ya me da aunque ya estamos en primavera y cada vez son menos las veces que tomamos sopa en algunas noches sí que tenemos sopa por ejemplo ahora está haciendo bastante frío esta semana está haciendo bastante frío aquí y estamos teniendo sopita alguna noche así que bueno he comprado caldo de pollo de de este del que tienen en lidl que lo han bajado de precio valía 0 75 y ahora lo tienen a 0 69 la verdad es que está súper bien de precio y vale la pena porque está muy rico a mí me gusta mucho ya os lo comentado en alguna ocasión el caldo de pollo que venden en el supermercado día el suyo el de marca blanca de ellos está riquísimo es casi igual al que todos conocemos que sale por la tele el de gallina blanca pues es prácticamente igual y también está muy bien de precio creo que vale 0 80 y algo y bueno pues si estoy en día lo suelo comprar ahí pero como pues no he ido y hemos ido a hacer la compra y pues hemos cogido este y bueno pues he cogido cuatro bricks porque aunque lo utilicemos para tomarlo pues con fideos o con pasta en plan sopa también me gusta tener durante todo el año para hacer pues a lo mejor algún caldito para para hacer alguna salsa entonces me gusta siempre tener un poco de caldo de pollo para no solamente para la sopa sino para hacer otros platos bueno pues una bolsita menos un paquete de arroz redondo que nosotros lo utilizamos mucho para comer ya estaba quedando un poquito aquí en la despensa así que había que reponer el paquete y nada pues un paquetito de arroz blanco redondo un paquetito de copos de avena que a mí me gustan mucho sobre todo los tomo con yogur me gusta ponérselo al yogur y ponerle alguna fruta pues tipo plátano tipo manzana o fresas y me gusta mucho pues el sabor que le deja a esta este mejunje que yo me que yo me hago que está riquísimo ya os he enseñado en alguna ocasión en algún vídeo y suelo hacerlo con yogur de azúcar de caña así que bueno aunque aún me queda aquí todavía todavía me queda un poco aquí en el envase donde tengo la avena pero esto es lo que me queda así que bueno pues ya que estaba como estaba bien de precio pues he decidido cogería un paquetito y así ya lo tengo un paquete indivisible de tres bricks de 400 gramos de tomate frito que éste lo utilizo muchísimo menos que el tomate natural porque éste sí que lo utilizo solamente pues para algún tipo de plato como el arroz a la cubana o algunos espaguetis que he hecho un poquito de tomate por encima y me gusta el saborcito que le deja porque es bastante más intenso no tengo que estar corrigiendo de la acidez ni nada así que me sale a cuenta comprar un paquetito de estos que te vienen tres porque me dura y ya está lo utilizo muy poquito pero siempre me gusta tenerlo en casa café café natural normal y corriente y esta vez he comprado también café descafeinado porque a veces pues depende de la hora que me vaya a tomar el café yo soy muy cafetera a mí me gusta mucho el café pero a lo mejor si ya son las 6 7 de la tarde y pues no me he tomado el café y me apetece prefiero tomármelo descafeinado a tomármelo normal porque luego ya me cuesta más dormir así que ya llevaba un tiempo dándole vueltas a si me valía la pena o no comprar también el café descafeinado para hacerme ni que sea una cafetera pequeñita y al final pues la verdad sí porque estaba tomando el café descafeinado soluble el que te viene con sobrecitos y la verdad a mí no es el que más me gusta el sabor es muy diferente al café de cafetera y a veces pues quiero tomármelo solo y no pues no es el mismo sabor la verdad así que bueno me lo he cogido tengo que buscarle ahora un tarrito para para guardarlo y luego pues este el normal de siempre y bueno clasificarlo para que no nos confundamos así que bueno pues he cogido esta vez estos dos cafés un paquetito de nueces cuando están en oferta y tienen la promoción del tamaño xxl solemos comprar esas que la verdad es que sale muy bien de precio pero ahora mismo no están en promoción ni las tienen así que hemos cogido un paquete normal y corriente que te vienen 200 gramos de nueces peladas y esto pues lo mismo es un básico que tenemos siempre en casa para poner solo las ensaladas para desayunos para comerlo con queso o para picotear porque están muy buenas también solas un paquete de seis latas de atún en aceite de girasol todavía me quedan de la última vez que compramos dos paquetes y bueno pues como todavía me quedaban pues solamente he cogido uno porque nosotros utilizamos el atún pero tampoco abusamos lo ponemos normalmente cuando hacemos alguna pizza o en alguna ensalada o en ocasiones así como más especiales pues a lo mejor cuando hago el cuando hago el relleno de alguna empanadilla que se lo hago pues una empanada de atún o una empanadilla de atún que lo hago mezcladito con huevo duro verduritas tomate cebollita un poquito de atún y poco más realmente el atún tampoco lo utilizamos para más así que nos dura bastante bueno esto que os voy a enseñar no es nada sano ya lo sé pero esto es algo que lo tengo en casa siempre y que me dura ya os digo que me dura muchísimo porque lo tomamos de una manera muy moderada siempre compro el tarro grande el de 760 gramos para que me dure muchísimo y así ya lo tengo y me olvido lo consumimos poco a lo mejor el fin de semana en algún desayuno del fin de semana o entre semana algún día se lo pongo al niño para desayunar la leche con los cereales o con el bocadillo lo que sea pero ya os digo no abusamos de esto porque tiene muchísimo azúcar pero siempre me gusta tenerlo en casa pues pues porque apetece y está muy bueno lo tomamos más en invierno calentito que apetece más con el frío y tal pero bueno pues lo tengo durante todo el año y ya os digo esto me me dura muchísimo os digo que me dura mínimo dos meses me dura o sea que ya os digo que tomamos muy muy poquito pero bueno pues me gusta tenerlo y me gusta colacao no me gusta ninguna otra marca blanca ni de hacendado ni de lidl ni de ninguna otra marca ni el nesquik ya sé que hay mucha gente mucha gente que es muy pro de nesquik pero yo soy muy pro de colacao me encanta colacao en casa nos gusta mucho colacao así que pues este es el que tenemos en casa y ahora yo aquí abierto un melón que sois más de nesquik o de colacao dejármelo en comentarios y así voy viendo vuestras preferencias plátano de canarias es más roto la bolsa por cierto bueno pues he cogido estos que estaban ya en su punto para para comer son 698 gramos lo que hay aquí y bueno pues plátano que esto lo consumimos muchísimo y también una bolsita de manzanas rojas aquí vienen un kilo manzanas rojas super cheap pero están muy buenas están muy buenas muy crujientes y muy ricas así que pues nada paquetito que vienen normalmente en un kilo pues suelen venir seis o siete manzanas aquí vienen dos cuatro seis siete siete manzanitas el tamaño está bien tampoco las queremos más grandes porque si no se hace muy pesada y a veces pues 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 cuesta acabársela y bueno pues es perfecta la medida perfecta pues para llevarte la pues para después del gimnasio o pues para merendar o bueno pues para postre y bueno pues esta bolsa ya está también así que bueno he comprado leche yo utilizo leche semi desnatada y mi hijo utiliza leche entera que es esta de aquí siempre compramos los paquetes estos que te vienen seis bricks de leche de un litro cada uno seis litros en total de cada uno de cada una de las leches y también tomamos bueno toma mi marido leche de avena que bueno pues a él le gusta la leche de avena para el café o para lo que se prepare y como todavía le quedaba un poco en la despensa pues nada he comprado cuatro cuatro bricks de leche de avena y ya está así que con eso ya completamos y tenemos para para tiempo bueno pues de todo lo que no es fresco y que no es de mercadona ya he terminado y ahora os voy a enseñar toda la compra que he hecho de producto fresco y lo que he comprado en mercadona bueno pues ya está ya lo he recogido todo y ahora voy a contaros los productos frescos que he cogido en Lidl bueno he de decir que la compra la hicimos ayer y algunas cosas ya las hemos empezado a comer así que os lo voy a enseñar ya algo abierto como por ejemplo los tomates cherry ya los tenemos abiertos pero bueno son estos tomatitos cherry de rama que son muy rojitos están muy gorditos muy jugosos y son los que más gustan en casa para las ensaladas o para acompañar cualquier plato así que bueno pues ayer ya abrimos y ya empezamos a tomar pero bueno vamos que todavía quedan un montón y bueno pues esto obviamente no nos va a durar hasta la próxima compra todo lo que son frescos normalmente pues no suele durar tanto porque son cosas que vamos consumiendo muy día a día sobre todo lo que es verdura fruta embutido pues estas cositas se van gastando pero bueno pues yo os lo enseño porque es lo que hemos comprado hemos comprado también rúcula y ensalada que ya está abierta la tengo con la pincita la tengo que guardar mejor ensalada primavera que ayer ya la abrimos y bueno pues esta la primavera no es la que más nos gusta lleva escalola de dos tipos la lisa y la rizada y lleva radicchio que es esta ensalada roja que está muy rica y bueno pues nada ya ya la hemos empezado la ensalada así que bueno la guardo la guardo ahora sí pero normalmente la guardo de otra manera porque bueno tengo un short aquí en el canal donde os enseño a guardar la ensalada bien en la nevera que bueno os lo dejo al final de este vídeo os lo dejo para que lo vayáis a ver ya veréis que es que es muy fácil pero es que es súper práctica y dura muchísimo la ensalada fresca dentro de la nevera así que no os vayáis cuando os acabe el vídeo quedaros que os pondré arriba el vídeo de cómo guardar la ensalada bueno pues cogimos también que los tengo todavía en la bolsa un par de aguacates yo no soy muy fan del aguacate pero bueno siempre compramos están en su punto están justo para tomar ya y los tenemos en la nevera para que no se maduren demasiado aquí pero igual ya los podríamos sacar porque no sé si en la nevera se maduran más pronto la verdad es que no lo sé pero bueno hemos comprado dos lo mismo solamente compramos cantidades pequeñas porque no queremos que se nos pongan malos entonces cuando se acaben pues compramos más un paquete de champiñones enteros por la diferencia de precio que tienen vale la pena comprarlos enteros y cortarlos uno mismo porque la verdad que te cobren casi un euro más por porque ya te lo cortan ellos me parece pues muy mal la verdad me parece un abuso así que yo lo cojo así y ya lo partiré yo que total no cuesta nada se hace en un momentito y queda bien igual así que bueno pues nada dos minutitos de cortar champiñones no nos va a pasar nada y nos ahorramos un dinerito como no no podía faltar nuestra masa para pizza esta masa de pizza es rectangular a mí me gusta más redonda ya os lo digo siempre pero bueno ya sabéis siempre os lo explico que los viernes se cena pizza en esta casa y hay que tener masa de pizza así que cada semana compramos y también compramos la bolita de mozzarella que estaba de oferta la tenían en oferta y bueno pues eso ya tenemos para esta semana caprichito de mi hijo que le gusta muchísimo son estos smoothies que venden en Lidl la verdad es que están muy buenos son de solevita de la marca de solevita y este en concreto lleva fresa plátano uva y naranja y la verdad es que está muy bueno muy bueno es como un puré de fruta y con la naranja pues le ayuda a que sea un poquito más líquido pero está buenísimo no sabría deciros yo hasta qué punto esto pues es saludable al 100% porque lleva bastante azúcar por el azúcar propio de la fruta pero bueno pues de tanto en tanto le cojo alguno para quitarle ya ese gusanillo que tiene de tomar un smoothie aunque yo intento hacerlos en casa normalmente suelo hacerlo de fresa plátano le pongo yogur o le pongo manzana también y cuando hay fruta de verano ya bueno nos digo o sea es que están buenísimos así que bueno pues un smoothie para mi peque que le encanta también hemos comprado queso de burgos dos paquetitos de queso de burgos que te vienen cuatro en cada paquete ese es el normal y corriente el original bueno original el que no es light ni nada de eso así que bueno pues nada dos paquetes que siempre va bien para acompañar platos o para una ensalada yogures nosotros que somos los reyes de los yogures en esta casa bueno pues hemos cogido yogur griego de estrachatela y yogur griego de fresa que este está buenísimo buenísimo están muy ricos la verdad ya os lo comenté creo en el último vídeo en mi casa los yogures no pueden faltar nunca yo no tomo mucho yogur he de decirlo que tomo muy esporádicamente pero el resto de la familia no así que yogures para ellos los que sí que son para mí son los de azúcar de caña que estos son los que me compro yo para hacerme pues lo que os he comentado antes que lo hago con avena con plátano con fresa pues son estos si no los compro en Lidl los compro en Mercadona pero como estábamos en Lidl en ese momento pues ya los he comprado y vienen ocho y ya está pues yogures para mí naturales embutido que también hemos comprado embutido que ya se nos había acabado uno ya está abierto pero bueno os lo enseño igual pechuga de pavo braseado dos paquetitos que ya os digo siempre os lo comento siempre pero bueno os lo vuelvo a repetir por si no me habéis visto todavía en mis vídeos anteriores siempre intentamos coger que tengan la mayor cantidad de carne posible de por ejemplo de pavo en este caso o de jamón pues de cerdo y bueno pues intentamos que comprarlo el más bueno dentro de todo lo que haya en esta ocasión no estaba el que nosotros solemos comprar que tiene un tanto por ciento más alto de carne y este tiene un 70% de pechuga de pavo normalmente lo solemos comprar de a partir de un 80-85% para arriba pero como no había hemos cogido estos que son los más altos que hemos encontrado así que bueno pues pechuguita de pavo dos cuñas de queso de cabra queso de cabra semicurado y queso de cabra tierno están muy buenos y nosotros somos muy queseros nos encanta el queso comemos queso mucho la verdad y bueno normalmente también compramos de mezcla de vaca cabra y oveja o de oveja o de vaca solo pero bueno pues nos hemos cogido estos de momento y bueno pues yo os digo cuando se acaben pues ya cambiaremos así que no hay problema jamón serrano gran reserva que este pues nada lo tomamos este es el que nos damos un poco del capricho no de comerlo así pues un poco con otra cosa no para hacer un bocadillo normal y corriente porque para hacer bocadillos compro otro tipo de jamón que os lo enseño después porque es de mercadona hemos comprado este para tenerlo para nosotros también pues para hacer a lo mejor algún día una cenita de jamoncito queso nueces un poco de pan tostado con tomate y lomo o lo que sea ya está una cenita de estas de capricho hemos cogido también este pack indivisible de jamón cocido es un pack ahorro de 450 gramos en total son 225 por paquete y la verdad es que me va muy bien porque a mi hijo le encanta el jamón el jamón así el jamón cocido el jamón dulce que le decimos para hacerle bikinis para hacerle bocadillos para el desayuno para hacerlo en bra para ponérselo a la pizza si lo utilizamos muchísimo y este por ejemplo sí que es del 85% de jamón de cerdo entonces bueno pues ya cumple con nuestra exigencia de que tenga la mayor cantidad de carne del animal posible y también hemos comprado longaniza de payés el fuet que le decimos aquí pero aquí ya está cortadito en láminas finitas para ponerlo en bocadillo y vienen pues dos paquetitos cada uno tiene 75 gramos y bueno pues esto lo mismo ideal para hacer los bocadillos y ya está no hay más bueno pues de Lidl estaría ya todo la compra y los frescos y ahora os voy a enseñar la compra y los frescos de Mercadona bueno pues ya que lo tengo fuera os voy a enseñar primero los frescos y así ya me los quito de encima y los puedo guardar y no se me ponen mal bueno pues he comprado en Mercadona margarina vegetal 100% vegetal que es la que me gusta más que la mantequilla o más que otro tipo de margarinas esto es margarina suelo comprar siempre esta que además viene con aceite de oliva y lleva omega 3 me encanta para untarlo pues en pan tostado o para alguna receta para ponérselo a lo mejor algún plato también por ejemplo el couscous para que no se quede pegado mientras se está hidratando le pongo una cucharadita de mantequilla y así cuando lo remuevo no se pega el couscous o por ejemplo para hacer un puré de patata también le echo un poquito y bueno pues no sé para a lo mejor para algo de repostería también pues para los bizcochos para que no se pegue en el molde en fin muy versátil la margarina siempre la tengo en casa pero siempre es esta siempre compro esta una tarrina de hummus clásico no lleva nada es el hummus normal y corriente no está especiado con ningún ingrediente más y hacía tiempo que no cogía hummus la verdad es que se me ha antojado ha sido un poquito el caprichito pero bueno caprichito gordo ahora os lo enseño cual es este es el caprichito sano ahora os voy a enseñar el caprichito que no es tan sano pero bueno el hummus nos encanta a todos siempre lo dipeamos con palitos o con pan o con tostada lo que tengamos incluso también pues si tenemos zanahoria o pepino y tal pepino yo no pero zanahoria si que alguna vez pero normalmente es más con pan que con verdura bueno pues eso hummus que nos gusta mucho y también nos gusta mucho el hummus de remolacha también nos gusta mucho el hummus de pimiento de piquillo que también está riquísimo hay mucha variedad pero bueno en esta ocasión hemos cogido el clásico hemos comprado más yogures porque eran pocos y ya hemos empezado a comerlos que es lo mejor de todo bueno os enseño lo que queda de los yogures que hemos cogido en Mercadona en Mercadona hemos cogido un pack de cuatro yogures de Macedonia de los cuales solo quedan dos ya dos han desaparecido y bueno pues solo quedan dos así que bueno es lo que hay los cogemos en Mercadona porque los yogures de Macedonia en Lidl no hay no existen los que hay son en packs de estos que te vienen más yogures y a nosotros nos gustan sueltos así que bueno pues lo hemos cogido en Mercadona también hemos cogido un pack de cuatro que también está uno ya ha comido de Bifidus con probióticos de mango de sabor mango que están muy buenos y también pues lo mismo la verdad es que en Mercadona tienen muchísima más variedad de yogures y de lácteos frescos en ese sentido más que en Lidl en Lidl si quieres yogures de un sabor en concreto no hay no no tienen mucho surtido tienes que coger los packs que os digo que vienen pues a lo mejor vienen ocho yogures y con cuatro sabores entonces no preferimos mejor esto que coger yogures que a lo mejor de los cuatro o de los ocho que hay dos sabores no nos gustan así que bueno pues vamos mejor a lo que nos gusta y en este caso pues lo venden en Mercadona así que bueno yogures pues esto nos gustan más los que hay en Mercadona y aquí viene mi gran capricho que bueno pues ya os digo este es el capricho menos sano pero es que está tan bueno que no me he podido resistir y lo he cogido y es la tarta de queso que venden en Mercadona que esto está para morirse de buena yo normalmente la como sola no le añado nada pero se le puede poner un poco de mermelada o de miel por encima que tiene que estar riquísimo también pero a mí me gusta así solita no me la como entera yo sola la comparto pero si no la comparto pues me como un trozo lo tapo y a comer otro trozo en otro momento pero esto está riquísimo si no la habéis probado probadla de verdad me lo vais a agradecer os tiene que gustar la tarta de queso si no os gusta pues no pero si os gusta la tarta de queso esta está divina el jamón serrano que os decía que es para más bocadillos y demás pues es este el jamón serrano que compro en Mercadona siempre os lo comento pero os lo vuelvo a repetir siempre intento coger el jamón que ya viene en lonchitas que tenga menos cantidad de grasa posible porque yo se la quito entonces es mucho más práctico que tenga poquita grasa que no que estar ahí quitándole y al final te quedas con poquito jamón así que siempre lo cojo que tenga poquita grasa he cogido dos de estos bueno y ahora ya os lo he comentado más en más de una ocasión también la compra de carne y de pescado me gusta hacerla en Mercadona y bueno pues como ya me faltaba carne y algo de pescado pues ya he aprovechado para coger y os enseño todavía me quedan algunos restos en el congelador pero hay que reponer y cositas que no tenía bueno pues he comprado un pack dos packs de hamburguesas de pollo con zanahoria que están muy ricas la verdad nos gustan mucho están muy buenas y bueno pues lástima que vienen en paquetes de dos porque las podrían vender en paquetes de cuatro pero bueno pues nada dos paquetitos también he cogido hamburguesa gruesa de pollo certificado esta hamburguesa está buenísima está riquísima lo único que esto llena una barbaridad son súper gordas no sé si lo podéis apreciar por aquí que son unas hamburguesas muy muy gordas y la verdad es que a veces con media hamburguesa ya te quedas bien ya te quedas bien pero bueno ya esto va a cada uno lo que coma he comprado solamente un paquete de dos porque en el congelador tengo una hamburguesa de la última vez así que ya tengo las tres probarlas están muy buenas estas como no un básico que no puede faltar salchicha de pollo la salchicha de pollo la utilizo para hacer pues pasta con salchichas y tomate para hacer cuscús para hacerlas solas con un poquito de cebollita y con vino así encebolladas muy buenas y poco más la verdad o para comerlas solas o en algún bocadillo en alguna ocasión así que bueno pues esto es un básico de estos de carne que siempre tengo en casa salchichas y también de carne he cogido un paquete de filetes de pechuga extratierna que ya vienen laminadas y están muy ricas porque además son bastante grandes se las suelen las suelen poner bastante grandes y esto pues bueno otro básico que nunca puede faltar en casa de carne y como no tenían en la sección de frescos he cogido también un solomillo de pavo en la sección del congelado está congelado este y esto también es otro básico que me gusta tener en casa porque esto una vez ya se descongela lo corto así en solomillos y los hago a la plancha o con alguna salsita y está riquísimo así tenemos variedad de carne de pavo pollo y no tengo bistec y yo lo compro siempre el bistec que en el campo que si no es porque vaya expresamente ahí pues no no voy a buscar a buscarlo porque los bistecs que veo en el súper pues no me gustan la verdad me gustan más los de allí pero bueno si no hay más remedio pues compraré bistec en una carnicería obviamente no si me apetece no me voy a quedar sin sin comer bistec pero si puedo escoger y además tengo carne en el congelador y tengo carne para poder cocinar pues tampoco me urge de carne ya estaría y ahora de pescado he cogido tres cositas una es la merluza rebozada que me encanta está riquísima esta merluza está rebozada con pues no sé con qué si es con tempura o qué pero bueno lo único que hay que hacer es meterla yo la meto en la freidora de aire nada lo pone aquí 10 minutos a 180 grados la la metes ahí y se queda crujiente y buenísima si no la puedes hacer en la sartén en la sartén y si no también lo puedes hacer en el horno así que bueno pues no hay excusas para comer una merluza rebozada súper rica que esta le encanta a mi hijo y me encanta a mí nos encantan los dos también he cogido este paquete de dorada que te vienen cuatro filetes dos doradas en realidad cuatro filetes de dorada que pues nada tengo lubina en el congelador y dorada no tenía así que bueno pues un paquetito de dorada para tener así más variado y también he cogido un paquete de salmón de escalopines de salmón que ya vienen cortaditos y limpitos y aquí vienen cinco cinco escalopines que a nosotros pues esto nos dura pues para dos semanas o así porque comemos una vez a la semana salmón pues tenemos para dos semanitas y ya está está muy rico siempre lo hacemos más o menos de la misma manera que lo dejo marinar un poquito con soja y luego lo hago a la sartén así vuelta y vuelta que quede crujiente por fuera y cocinado por dentro pero lo justo y con un poquito de sésamo y queda buenísimo y de los frescos ya estarían también de mercadona y ahora paso a la bolsa que quedaba al principio que os he dicho que os iba a reservar porque estaban las cosas de mercadona y pues os enseño el resto de la compra y ya y ya termino bueno pues he cogido dos tarros de garbanzos he cogido los tarros grandes que vienen 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 580 gramos con con su líquido que cuando los escurrimos pues quedan 400 y estos son los garbanzos que más me gustan he probado de otros supermercados pero como estos no hay otros lo siento pero están riquísimos así que bueno pues un par de tarros que esto tampoco puede faltar en mi despensa de conservas también hemos cogido un tarro de judías planas verdes que ya están cocidas que también son muy prácticas para cocinar podemos ya una vez escurridas se pueden saltear o pues es patata y una vez está cocida la patata pues le echas las las judías y ya tienes un plato también muy completo así que como siempre os digo yo voy a lo práctico y a mí estas cosas me salvan la vida porque son rápidas son están buenas y prácticamente no tienes que cocinar así que salvavidas total he cogido también guisantes tres latitas de guisantes que ya están cocidos estos son guisantes extra y bueno pues esto pues lo mismo que los garbanzos lo mismo que las judías planas esto es abrir y comer para hacerlo con patatas para hacerlo salteado para ponerse algún arroz o para alguna fideua alguna salsa pues por ejemplo unas albóndigas a la jardinera la salsita de las de las albóndigas pues le ponen unos guisantes también buenísima así que he cogido tres latitas de guisantes y lo he complementado con que está muy bien esto la verdad con este paquetito que te vienen también tres latitas pequeñas porque a veces con una latita grande nos quedamos cortos y nos hacen falta un poquito más de guisantes así que le ponemos una latita de estas pequeñas que es la mitad y ya y ya quedamos bien así que he cogido pues eso en total seis tres grandes y tres pequeñas aceitunas verdes rellenas de anchoa que son las favoritas de mi hijo le gustan las aceitunas en general pero estas son sus favoritas y como ya lo tenemos pues nada un paquetito pequeño de estos que vienen tres latitas para ir rosificándolas comen muy pocas en realidad come a lo mejor una vez a la semana pero bueno pues con esto pues ya tiene parado para tres semanas así que un paquetito para él que en realidad comemos todos pero bueno principalmente para él y aquí el muchacho también me metió en el carro pues este caprichito que son estas tostaditas de tomate son están tostado con tomate y orégano están muy buenas la verdad esto pues para picotear está muy bien pero esto está vamos esto es una bomba realmente saludable saludable no es pero bueno esto pues nada hay que controlar su consumo y nada me lo metió en el carro y qué vas a hacer después te lo llevas un tarro de mayonesa light que después de las tostaditas estas pues mayonesa light es como que cuadra no la mayonesa es para nosotros mi hijo no no suele tomar mayonesa así que bueno pues esto nos dura a nosotros también bastante y bueno pues he cogido la light por pues por cambiar porque no sé realmente nos da igual light que normal pero bueno he cogido la light esta vez un paquetito de muesli con chocolate que esto bueno pues también muesli es una mezcla de cereales con avena y bueno y trigo y más y más cereales pues estos están mojaditos con chocolate que a veces pues para ponerlos con la leche pues están muy buenos y también a veces se lo añado al yogur con que os he explicado todo el rato pues también le añado a veces un poquito y le da un toque buenísimo así que bueno pues esto también lo tenemos siempre en casa la verdad somos muy chocolateros y me estoy comportando me estoy comportando últimamente ya finalizo por último un paquetito de picos de palitos precisamente para tomarlos con el hummus y normalmente pues son con estos palitos los palitos estos que vienen un montón porque viene un paquete de 250 gramos y pues nada esto yo lo guardo en un palito aquí en la despensa y está bien cerradito que se conserva bien no se pone blandito ni se estropea y nada y cuando comemos hummus pues con palitos y bueno pues hasta aquí la compra quincenal espero que os haya gustado como siempre os digo que os haya aportado nuevas ideas que os haya dado a conocer productos nuevos que a lo mejor no conocíais o que no os atrevíais a comprar pues bueno pues aquí tenéis un poco mi valoración de los de los productos todos estos normalmente son productos que solemos consumir bastante a menudo exceptuando algunas cosas no pero bueno y cuando compro productos nuevos pues también os lo digo y luego pues en el siguiente vídeo os explico pues si me ha gustado no me ha gustado en esta ocasión que por si me lo preguntáis no he cogido nada de limpieza porque tengo de todo no me hace falta nada así que bueno pues ni de limpieza ni de aseo lo tengo todo así que bueno supongo que para la próxima compra pues algo habrá muchas gracias a todos por estar ahí os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao